Me vine al bufete y miren, lo primero que les voy a presentar va a ser los postres, vean, todo tipo de panes que tenemos aquí de diferentes gustos. Entonces también tenemos ate y tenemos arroz con leche capirotada, gelatina, plátanos con crema, vean nada más que sabroso. Y acá tenemos el área de los guisados, que tenemos chicharrones, salsa verde, verduras, papas con rajas, nopales, quesadillas de pescado. Para hacerse los famosos chilaquilitos, hot dogs, entonces pueden hacerse los verdes o rojos y tenemos fruta. Una gran variedad de fruta para que se hagan ustedes sus hoteles, con granola, maranto, yogur, tenemos yogur de varios sabores y cereal. Continuamos con los hot cakes, ahí están los waffles, guisado de pollo, también por acá tenemos salchichas, guisado de cerdo, huevos. Entonces el día de hoy también sirven pancita, tamales fritos y vean, estos molletitos yo se los recomiendo, están de lujo. Y acá tenemos las aguas de naranja con papaya, jugo verde, agua de chía, jugo antigripal, chocolate frío, tacos de bistec, de chorizo, de cecina enchilada, de pastor. Y acá pueden pedir los alambres, alambres, tacos al pastor, tostadas, botanas. Miren, aquí están los guisados de tinga, la moronga, barbacoa, rajas y demás. Entonces el día de hoy pues hasta ahí también hay chicharrón y hay barbacoa. Y aquí también pues les sirven y les preparan los omelettes, huevos al gusto y todo va a la plancha. Miren, también tienen pata, pata de res, tinga de pollo para hacerse las tostadas. Ahí está también cafecito, ¿qué pueden pedir? Pues bueno, miren, yo me pedí unos tacos de barbacoa y pues vamos a entrarle, vean nada más. Y bueno, pues ahí están los guisados aquí en el buffet. Y bueno, pues ahorita este buffet está de lunes a domingo, también hay helados. Y el buffet se llama Linis, restaurante Linis, que está el día de hoy con un precio de 225 y 258, sábados y domingos y días festivos. Los niños, 127 pesos. Y pues bueno, dense una vuelta acá a Linis y nos vemos en la próxima. Suscríbanse al canal y continúen siguiéndome en las diferentes redes sociales que estoy en TikTok, Facebook, en YouTube, como La Cocina de Don Omar. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.